A continuación vamos a escuchar la exposición del doctor Ramón Florenzano profesor titular de Psiquiatría de la Universidad de Chile y de la Universidad del Desarrollo con la exposición Daños a terceros por alcohol la religiosidad como factor de riesgo protección en la cuenca del Pacífico Muy bien, muchas gracias y parto agradeciendo por un lado al profesor Fernando Lola que me haya invitado a poder participar en este muy interesante evento y también al doctor Viva Raza y al doctor Fernando Ivanovic que me da la posibilidad de volver a lo que fue mi alma mater que es esta clínica psiquiátrica yo me formé aquí hace una cantidad más o menos importante de años no voy a decir cuántos pero ahora ahí sí voy a hablar desde acá pero fundamentalmente para mí es importante sobre todo con la gente joven y algunos no tan joven que estamos acá y que posiblemente para varios tiene el significado de una entrega de postas en términos de que yo estuve acá hice turnos hacía turnos en lo que es hoy día la oficina del doctor Ivanovic probablemente y ahí entonces me tuve que leer el Jaspers que en ese momento ya estaba el doctor Roa era obligatorio por lo tanto las 800 páginas del Jaspers era una buena manera de conciliar el sueño en las noches si bien yo partí estudiando medicina y en quinto año hice el curso con el profesor Mate y me tocó por lo tanto la transición del doctor Mateo Blanco al doctor Roa con una cantidad de eventos que han llevado que hoy día Fernando pueda decir con mucha propiedad que uno de los elementos importantes de esta clínica es conjugar una aproximación fenomenológica que viene de la psiquiatría alemana más clásica con una aproximación dinámica por colocarle cualquier nombre también muchas veces me tuvo que conversar con el doctor Mate y él tenía muy claro ya en aquellos años que el psicoanálisis estaba obsoleto el psicoanálisis está superado el psicoanálisis no es científico y la única manera de rescatar algunas ideas de Freud es que haya investigación y nos alentaba entonces a hacer investigación y lo que estoy mostrando entonces es resultados de lo que ha sucedido como todas las trayectorias profesionales la mía fue bastante compleja dentro de eso en algún momento tuve la oportunidad cuando yo estaba haciendo mi residencia de psiquiatría en la Universidad de Carolina del Norte de encontrarme con el doctor Aracón que estaba en Hopkins en ese momento y hemos mantenido una amistad que también tiene cierta cantidad de décadas con Renato y así sucesivamente o sea varias personas acá nos hemos encontrado a lo largo del tiempo en el Perú también recuerdo algunas reuniones en el Country Viejo en el cual en Miraflores ¿no es cierto? en que el doctor Pérez con el grupo de Montreal nos capacitó en elementos de psiquiatría social y cultural en aquellos años pero para no empezar a chochar voy a ir más bien al tema y el tema tiene que ver con rápidamente introducción y definiciones un estudio en el que he estado involucrado en los últimos años no solamente yo un equipo de tres universidades y grupos chilenos la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile siempre Primus Interpares la Universidad de los Andes y también la Universidad del Desarrollo está acá Gabriela Huepe que es socióloga y ella ha participado mucho en las partes cualitativas de este de este estudio voy a revisar brevemente de qué se trata el estudio voy a ir al tema de los aspectos socioculturales y voy a usar como ejemplo la religiosidad y espiritualidad que es un área también en la cual me ha tocado investigar a lo largo del tiempo voy a seguir en esta autodevelación siendo lo más breve posible en términos de que efectivamente el tema del rol de lo espiritual y religioso viene desde antiguo el doctor Mate también estudió esto el doctor Mate tenía un interés en la escolástica y él decía que había que buscar las bases del psicoanálisis no tanto en lo clásico Kant los alemanes von Brentano sino en Tomás de Aquino y tuviese esta tradición específica escolástica y él desarrolla esa idea en bastante detalle en sus últimos años en Roma y en qué es lo que estamos en este momento en el alcohol y el alcohol entonces ha sido un tema de preocupación global regional y nacional y tal como el doctor Río Arraso lo acaba de mostrar el foco en la enfermedad psiquiátrica crónica y sus efectos en la salud física y mental globales también ha habido todo un cambio a lo largo de los años en términos de que el tema de cómo se va avanzando desde lo que se pueda llamar beber normal hasta la dependencia alcohólica ha ido modificándose voy a mostrar muy brevemente porque las presentaciones de la mañana y de ayer sobre todo la doctora Vicente me ahorran entrar a muchos datos específicos para hablar del proyecto y desarrollar algo con más detalle lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con afectos espirituales y sociales esto parte dentro de en terminología OMS una resolución en una asamblea mundial de la salud en que se toman decisiones con respecto a los planes que ya mostró la doctora Raza en la asamblea mundial de la salud del 2010 los ministros de salud en la reunión anual se centraron en el tema de uso dañino del alcohol y salió entonces una resolución que ha sido entonces no implementada pero seguida de una u otra manera por los países miembros y dentro de eso aparece el tema del daño a terceros que es una idea bastante antigua ustedes a un lado tienen me oyen si manejo el micrófono con el perfecto no me lo no por el streaming si muy bien entonces por el streaming tengo que seguir acá pero fundamentalmente lo que ustedes tienen acá no voy a leer todo por el tiempo y más todos ustedes saben leer para que nuestros invitados de Canadá puedan seguirnos pero en todo caso ustedes tienen el listado de la estrategia global de la OMS y el tema que está en primer lugar que es investigar el tema de daño a terceros que como todos sabemos es una idea bastante antigua y hay una escultura que resume la idea global de un francés yacopán en 1912 que se llama el día de pago hay múltiples versiones chilenas semejantes pero es la cosa típica ¿no es cierto? del obrero a quien le pagan el día viernes en la tarde la madre y el niñito están esperándolo ansiosamente y él entonces llega diciéndolo en chileno curado como Tagua o sea as drunk as he can be ¿no es cierto? y se tomó toda la paga y eso trae una cantidad de consecuencias bastante dramáticas no solo en el cariño que obviamente tiene ella por su marido sino además en términos de que van a vivir el resto de la semana mucho del daño tercero ha tenido que ver entonces con aquello este es el modelo general y que ha ido variando desde las consecuencias directas del efecto del alcohol en el organismo que fue lo tradicional y su impacto psiquiátrico a la mortalidad en que como en una cantidad de otros cuadros también en la esquizofrenia que como se mencionó previamente tiene que ver con la mortalidad por cuadros médicos o sea el alcohol mata fundamentalmente por cáncer por múltiples tipos de cáncer cuyo riesgo relativo aumenta por muerte súbita de origen cardiovascular o sea la mortalidad de alcohol tiene que ver algo con temas de salud mental como suicidio que también se mencionó pero tiene fundamentalmente porque la condenación desde el punto de vista corporal los alcohólicos viven bastante en menos tiempo y entonces ahí ustedes tienen un típico modelo interaccional que toma esto en términos de epidemiología hay una cantidad de datos canadienses del grupo de Toronto ¿no es cierto? que tuvo la Addiction Reserve Foundation que actualmente tiene un nombre más complicado Canadian Mental Health and Substance Abuse y sigue estando en Toronto en forma muy entusiasta es una de las fuentes importantes de datos que tenemos solamente muestro que Chile en general a pesar de que las cifras alarmistas a veces de la OCDE otras veces de los canadienses o de quien sea son digamos de que somos los campeones realmente Chile en el tema de alcohol está y ya se mostró en los datos del doctor Vicente está al medio en cuanto a consumo o sea Chile tiene cifras variables entre 7, 8, 9 litros de alcohol puro al día en comparación a una cantidad de otros países que consumen bastante más y lo mismo se da en cuanto a mortalidad producida por enfermedades ligadas al alcohol esto ya no son datos globales sino de la región de las Américas y está nuevamente en el círculo rojo Chile en que ustedes ven ¿no es cierto? que hay una mortalidad que en este caso está colocada por décadas y la mortalidad por alcohol es otro elemento interesante ya entre los epidemiólogos de alcohol que un club así bien específico la Ketilbrun Society se junta todos los años la sedio comenzó en Finlandia de donde era Ketilbrun un muy importante epidemiólogo de alcohol y uno de los elementos que siempre se está discutiendo es por qué la mortalidad de alcohol baja después de los 50 años y una de las explicaciones aceptadas es que la gran mayoría de los alcohólicos están muertos antes de los 50 como se mueren entonces la mortalidad disminuye porque van quedando cada vez menos que es que lo ilustra esto acá no sé exactamente cómo eso cansa con los datos de Benjamín que tiene datos nacionales que él estuvo mostrando y eso lo ilustra más bien ya los datos del segundo informe mundial de W.E. Show en el perfil de país para Chile en que ustedes ven ¿no es cierto? que la mortalidad en este caso la mortalidad de alcohol de los chilenos en relación tiene que ver con el nivel de consumo y el nivel de consumo de alcohol en Chile ha tendido a disminuir sobre todo porque ha ido disminuyendo el consumo de vino esto tiene que ver de quién es lo que se consume y entonces nuestro orgullo nacional el vino está siendo cada vez menos utilizado porque la globalización lleva como se ve allí si ustedes agusan la mirada aumento de consumo de cerveza y aumento de consumo de licores que tienen un grado de toxicidad y de daño comparativamente superior también parte de este promedio tiene que ver aquí estamos mostrando no consumo de toda la población sino de los bebedores y en ese sentido como en una cantidad importante de cosas las damas están acercándose y sobrepasando a los varones entre ellos ¿no es cierto? la cantidad de consumo de alcohol 19,2 versus 9,3 lo que da un promedio de 14,6 y también el tema de los abstemios que es un tema que ha sido bastante elaborado y estudiado últimamente tiene que ver con que en distintos países y en Chile una cantidad importante de abstemios no son abstemios de toda la vida sino que son abstemios porque dejaron de consumir y por lo tanto tienen características interesantes como esto sucede también con los tabáquicos se siguen muriendo más o menos igual o sea el hecho ¿no es cierto? de que se da una recuperación al íntegro eso no existe y efectivamente la mortalidad de las personas que dejan de consumir alcohol en temas de cardiovasculares y cáncer sigue avanzando independientemente de que la persona deje de consumir alcohol ya se mencionó avisa solamente el doctor mostró los datos en mucho más detalle solamente aquí ustedes tienen diferencia por género en términos de que el alcohol es la principal carga atribuible ¿no es cierto? es la principal causa de años de vida de pérdida de años de vida saludable entre los hombres en cambio en las mujeres está en segundo lugar después del sobrepeso y la obesidad otro gran tema el cambio que se dio históricamente primero en algunos países anglosajones escocia australia canadá y estuvo acá el doctor gisbrex norman gisbrex que presentó los datos canadienses en bastante detalle el año pasado antepasado viene con alguna frecuencia chile pero fundamentalmente el tema que se ha dado es que se ha dado un viraje de estudiar el daño individual de que manera a nivel físico corporal mental el individuo se inflige un daño al daño que inflige a terceras personas la escultura esa que yo mostré y a ir dimensionando y cuantificando costos y daños hay una cantidad de términos algunos que son bastante difíciles de traducir al castellano daño a terceros el que hemos terminado usando más collateral damage daño colateral second hand effects que tiene que ver más bien con el tabaco bastante claro que está el fumar pasivo pero también se ha utilizado second hand effects para alcohol y se ha hablado también de beber pasivo que es no es cierto todas las consecuencias mayores o menores que sufren los no bebedores o los bebedores moderados cuando tienen a un alcohólico alrededor la OMS al dar este énfasis dice que hay bastantes datos epidemiológicos que tienen que ser mejorados pero que no hay una respuesta social en cuanto a prevención y protección y ha habido entonces un péndulo desde el enfoque moral del beber como vicio como algo no es cierto que no se hace y esto está la definición doctor Lola hoy día temprano de lo moral como pre reflexivo a lo clínico la mirada clínica del alcoholismo y a la perspectiva de salud pública que es la actual en esto entonces las definiciones han ido cambiando el consumo normal el abstemio es normal con interrogativo porque como ya dijimos hay abstemios una cantidad importante en Chile que son ex bebedores el bebedor social que bebe de acuerdo a las normas y la norma chilena es bastante más amplia y tolerante que la norma internacional o sea los datos que usa Minsal la cantidad de veces ¿no es cierto? que uno puede beber sin quedar catalogado por la OMS tiene que ver es distinto de lo que los chilenos podemos beber de acuerdo a Senda y de acuerdo a y de acuerdo al ministerio o sea hay cosas tales como que efectivamente cualquier persona que consume alcohol más de 5 veces a la semana pasa a ser un bebedor anormal en Chile y no voy a hacer la encuesta entre los aquí presentes pero ustedes tienen una cantidad de personas que efectivamente están acostumbradas a beber todos los días una persona que bebe 7 días a la semana ya tiene estamos hablando de los varones ¿no es cierto? ya tiene un riesgo en el plano de consecuencias médicas bebedor excesivo versus bebedor problema y luego el dependiente alcohólico único versus el policonsumo que es el problema clínico muchas veces bueno este es el proyecto que es un proyecto internacional como acá gente joven y algunos ancianos el que habla al fondo Robin Room que es un muy importante sociólogo australiano que ha desarrollado este tema por una cantidad importante de tiempo y entonces esto ha sido un estudio internacional no cae en la definición de salud mental global pero fundamentalmente esto comenzó con 7 países una serie de anécdotas pero en definitiva el financiamiento vino de Tailandia porque los tailandeses no es cierto tenían ellos ayudaban a los países subdesarrollados esto es un proyecto del pacífico suboriental de WSOC pero en algún momento decidieron colocar a dos países subdesarrollados uno africano y uno americano y entonces el subdesarrollado de África fue Nigeria y el subdesarrollado de las Américas como una herida narcisista para los chilenos fue elegido Chile ¿no es cierto? y eso tenía que ver con que el ingreso per cápita promedio de Tailandia es cuarenta y tantos mil dólares todos los que tenían menos de 20 mil dólares o sea la mitad del ingreso de los tailandeses eran subdesarrollados y eran elegibles para el financiamiento cosa que funcionó en la etapa uno del estudio ahora en la etapa dos Chile ya pasó a 22 o 23 mil dólares por lo tanto ya no somos elegibles para esa ayuda por lo menos tailandesa bueno una hiciste una encuesta de hogares que como en todos los casos han habido polémicas con los muestrólogos pero hay un muestro de hogares de 1500 casos que estuvo diseñada entonces por un grupo especializado y no voy a entrar mucho en la metodología los que quieran después podemos conversarlo pero en todo caso el daño tercero es directo el efecto más claro y más estudiado en la familia en los hijos el rol privado de la persona pareja padre en cónyuge y en los hijos luego el rol público entre los vecinos en el barrio accidentes del tránsito un tema no es cierto todos los de tolerancia cero a ustedes les ha tocado a algunos vivirlo agradecidamente otros sufrirlo directamente cuando los carabineros o la policía de investigaciones hace su trabajo hoy día salió en el mercurio como ha vuelto a aumentar la cantidad de mortalidad por accidentes del tránsito que cuando no se implementa la ley todo el tiempo vamos a volver sobre eso rápidamente y finalmente el rol en el plano laboral voy a mostrar solo muy breve el resultado este es un protocolo típico de la OMS de los estudios colaborativos y la encuesta de HTO no lo dije es Alcorn Harm to Others y entonces es un instrumento que es más o menos largo tiene una cantidad de preguntas y que toma aspectos socioculturales sociodemográficos en general género esto dentro de los estudios de OMS esto viene de un estudio anterior que se llama Genesis que era el efecto del género el rol de género y las distintas explicaciones acerca de por qué los varones beben de cierta manera y las mujeres de otra y aquí estoy enfocando en el nivel socioeconómico religiosidad y espiritualidad o sea tendríamos todos esos resultados por tiempo solamente señalo que hemos hecho una cantidad de análisis dependiendo de cuando me paren y me digan que hay cinco minutos no sé si voy a alcanzar a llegar hasta el final final en este momento muy bien entonces muestro muy rápidamente las ideas que quedan un hecho tiene que ver con que la pregunta central del estudio es en los últimos 12 meses de que el que haya alguien que bebe en su entorno ha afectado su vida de una manera positiva de una manera negativa o neutral y el resultado en Chile y en todos los países fue que la mayoría de la gente realmente el alcohol no lo afecta tanto el 49,4% se encontró en la mayoría de los países un grupo pequeño dice que el efecto del alcohol ha sido positivo y un grupo intermedio sumándolo el 33% dice que el efecto fue negativo y esto tiene una voy a saltarme algunas cosas por el tiempo pero fundamentalmente en el plano socioeconómico tiene que ver con que los ABC1 los well to do generalmente beben y beben bien y la motivación del uso de alcohol como lo muestra para los socios de Lampas que tienen o Comodoro por lo tanto no conocen la sala de espera de todo el mundo sino que solamente pasa por salones VIP entonces a ellos le sirven un buen casillero del diablo puede conversar tranquilamente con la dama tema no menor muchas veces en todas estas situaciones de aeropuerto y por otro lado no es cierto los que no son ABC1 y esto ha sido muestra o muestra entonces la situación que salió hace un mes y tanto de toda una polémica que hubo esto salió en la cuarta de esta Zulema reina boliviana inmigrante en Arica que salió en todos los diarios diciendo que se había ido se había emborrachado en las afueras de de algunos o sea esto era entre Arica y Tacna y que el niño lo había abandonado había sido cual Romulo y Remo alimentado por una perra y esta perra entonces fue famosa hasta que se aclaró que esto no era así y ella dijo que ella no estaba bebiendo en forma anormal que ella había ido a un festival de la Pachamama en el festival de la Pachamama había que embriagarse eso formaba parte de su ritual religioso y por lo tanto ella culturalmente estaba justificada y entonces ahí los servicios de protección social tomaron la niñita yendo muy muy rápidamente a mostrar la ascripción religiosa ya en el estudio internacional aparece el tema de que dos países tanto budistas centralmente budistas como en este ejemplo Ceilán Sri Lanka los países la India donde el hinduismo y el islam son importantes Vietnam amarillo país fundamentalmente no creyente o sea Vietnam después de todas las virtudes históricas fundamentalmente ustedes tienen agnósticos no creyentes de este tipo y finalmente Chile que tiene una una situación compleja pero donde el grupo predominante son los cristianos católicos y otros no cierto tienen un grado de variabilidad y ahí viene el tema entonces el eventual rol protector de la religión y fundamentalmente voy a mostrar esto y no voy a ir a los datos por el tiempo encontramos que efectivamente los grupos cristianos fundamentalistas o sea lo que en Chile llamamos evangélicos son los que tienen menor consumo donde hay un grado de sanción social más importante en relación al consumo de alcohol o sea el grado de protección es importante pero también hay una serie de consecuencias a nivel de los hijos los católicos lo que aquí en Chile se llaman católicos a su manera que son más bien los católicos que se autoscriben a la religión católica en realidad consumen tanto alcohol como todos los demás de tal manera que el beber católico no protege demasiado y los muy escasos pero que un número aumenta de musulmanes o de judíos sí que tienen un grado de protección algo mayor por el tiempo no voy a explicar demasiado lo que viene ni tampoco voy a entrar en los datos de felicidad que fueron mencionados ayer un estudio de Francisca Usallán muestra que efectivamente aquellas personas que tienen bebedores en el hogar a mayor cantidad de personas que beben en el hogar bajan el nivel de bienestar subjetivo y de felicidad o sea son más infelices y también en Jucol en términos de bienestar ligado a salud son más enfermos no solamente es más enfermo el bebedor sino que los familiares las personas que viven en un hogar donde hay un bebedor que trae problemas o que afecta negativamente a las personas y en lo que estamos ahora y eso es la alusión a la cuenca del pacífico para que entiendan porque realmente todo esto es work in progress fundamentalmente esto partió como les digo en este conjunto de países fundamentalmente el pacífico sudoriental y esto es interesante de lo que los expertos el doctor Pedro se me corrige pero es de los efectos sur-norte esto partió de estudios escoceses y australianos y canadienses y actualmente en esta fase 2 que es la que estaríamos comenzando se están incorporando muy activamente australia nueva zelandia irlanda escocia que ahí no supe se colocaba una o dos banderas no es cierto así que puse a finales las dos pero en todo caso efectivamente por lo menos en los países de la Commonwealth están participando activamente en la fase que viene en este momento el Lancet de el sábado habla del rol de la religiosidad y muestra y todo estamos viviendo en forma muy dramática de que manera el fundamentalismo daña y produce eventos como lo de Estambul hoy día en la mañana pero por otro lado es claro de que las religiones más modernas le hace el cristianismo reformado el Islam que uno quiera o no quiera es la religión más moderna en términos de religiones masivas efectivamente tienen una posición mucho más drástica con respecto al consumo de alcohol y son los países que a nivel de estudios internacionales tienen menor cantidad de tienen cantidad de consumo entonces la verdad que estamos todos hoy día en un tema que es global que nosotros lo vivimos en cuanto al tema de la migración y esto es lo que dice con esto cierro la hidreal del mismo Lancet en términos fundamentalmente de que para enfrentar estos temas de salud realmente el tema ético es muy complejo en tanto en cuanto muchas veces grupos muchas veces son grupos extremos dentro de cada una de las religiones que desatan temas masivamente complejos por otro lado están pueden ser utilizados como aliados o cooptados dentro de objetivos de salud pública y creo que con eso termino muchas gracias aplausos 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 de salud pública de salud pública CC por Antarctica Films Argentina